Estamos trabajando en vivo desde tribunales. En los sentimientos jurídicos no existen las penas de por vida, pero Luna ha demostrado y nos hemos alterado por los medios últimos días que tiene otras causas penales, las cuales sumarán años y agravarán su situación. Por lo tanto, creo que va a ser más complicado para él recuperar la libertad y nos vamos a encargar de llevar adelante el seguimiento de Luna minuto a minuto. ¿Una sentencia con perspectiva de género, Fernanda? Sí, creo que en esta sentencia lo que se tuvo en cuenta fue básicamente que a Micaela se la eligió por ser mujer, a Micaela se la atacó por ser mujer, a Micaela se la cosificó por ser mujer, y creo que en la sentencia se habla de feminismo, se habla de violencia de género, de perspectiva de género. Creo que es un fallo ejemplar y un precedente para todo el país. Ahora, el tribunal fue muy contundente, ¿no? Igual le dio hueco a la defensa. No, el tribunal fue contundente, dio los fundamentos concretos, fue categórico, y creo que todo eso lo que decía recién, es una sentencia histórica y creo que es un precedente para todo el país. Doctora, ¿puedo un minuto para hablar con Micaela? No, porque la señora no es una decisión, lógicamente no se puede salir de acuerdo. No, Mónica, lo único que dice a cada persona que se le acerca es agradecer y llorar, obviamente, porque así viene a lo que esperábamos. Este es el momento en el que un poco de tranquilidad, y como ella dice, se le empezaron a desatar los nudos de las manos y de los pies a Micaela para que pueda volar algo.